Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer la review completa del Samsung Galaxy S22 Ultra Si quieres saber todo acerca de él, quédate, que empezamos Bueno, vamos allá, vamos a empezar la review de este S22 Ultra Un teléfono que, bueno, que es evidente, que nos recuerda a la gama Note Es un Note que lo han convertido en la gama S, ¿vale? Lo que han querido es unificar las dos gamas Cosa que no me parece mal por una parte Pero por otra, vamos a ir viendo que, pues, al unir estas dos gamas Hemos hecho que el teléfono se haga más grande, más voluminoso Y a mí no me termina de convencer tanto esto, ¿vale? Pero esto es a gustos, esto son gustos personales Aquí, cada uno le puede gustar una cosa u otra A mí, yo, no me gustan tanto este tipo de terminales Estamos hablando de un móvil que pesa casi 230 gramos Si le sumamos la funda con la que me viene a mí Que es esta así de silicona de goma Se nos va a casi 250 gramos Un peso que para mi gusto está... Es demasiado, es demasiado, de verdad Es enorme el terminal, son 165 de alto, son 78 de ancho Es un terminal muy grande, es incómodo Para mí, en el bolsillo siempre se me sale un poquito del pantalón Me cuesta meterlo al bolsillo Estamos hablando de un terminal grande y pesado Y esto es porque han unificado las dos gamas Y han metido el S Pen El S Pen que, por una parte, pues, funciona increíble Esto es indiscutible Que el S Pen en la gama Note funciona... Bueno, no hay otro móvil que lo tenga Eso también es verdad Pero bueno, en la gama Note S22 Ultra también Funciona increíble Y esto, la verdad, es una realidad Si te gusta el S Pen, si le vas a sacar partidos Si le vas a dar el uso que se presupone Que se le tiene que dar a un S Pen Porque yo no lo he usado Más que para las pruebas de la review Vicky lo usa un poquito más En la Tab S8 Ultra también lo ha usado muchísimo Le gusta mucho dibujar Y ella, pues, sí que lo usaría más Yo no lo uso para nada Yo no me pongo a hacer gestos con el S Pen Yo no me pongo a hacer capturas de pantalla Yo, en un móvil, tampoco le veo tanto el sentido Pero bueno, entiendo que haya gente que sí que le vea el sentido A un S Pen en un móvil Pero yo no Pero bueno, que sepáis que el S Pen funciona de la hostia Funciona muy bien Cada vez tiene menos retardo en el dibujo Y funciona muy bien Samsung lo tiene muy pulido Pero debido a tener este S Pen Y tener que meter un huequecito para él Pues hemos visto que Pues bueno No hemos podido meter más batería para que durase más O al menos Samsung no lo ha optimizado el móvil tanto Y ha hecho que el teléfono sea más grande Porque al final hay que dejar un hueco para que entre el S Pen, ¿vale? Por lo tanto, el móvil es grande El móvil es pesado Y el móvil es incómodo Para mí Pero no todo es malo en el tema del diseño Para mi gusto está construido de una manera espectacular Esto es indiscutible y es innegable Que Samsung en este sentido Ha otorgado al Samsung S22 Ultra Un acabado tan premium Que es muy notable Es muy parecido a lo que ya era el Note 20 Ultra Que también analicé en el canal Lo que pasa es que han decidido quitarle el módulo de cámaras Que recubre lo que son las lentes Lo han dejado un poco más al descubierto Más desnudo el tema de las lentes A mí me encanta Me gusta muchísimo que estén al desnudo Y el diseño es impecable Te puede gustar más el tema de la pantalla curva o menos A mí tampoco me encantan las pantallas curvas Prefiero una pantalla plana Pero el diseño es indudable Que es espectacular Y que está muy bien construido Me hubiese gustado que las tres gamas De S22 S22 Plus Y S22 Ultra Hubiesen tenido el mismo patrón de diseño Y yo elegir la gama que más pequeña Y que más se adecue a mí Me hubiera gustado que el S22 por ejemplo Hubiese tenido este patrón de diseño El S22 Plus también Con la diferenciación de algo de hardware Lo que es el tema de las cámaras y demás Pero me hubiese gustado el patrón de diseño similar en los tres Como hace por ejemplo iPhone Apple en sus móviles Otorga el mismo diseño El mismo patrón en todos sus modelos Y tú eliges ya Lo que es el tamaño que te guste más Aquí no Aquí han diferenciado un poquito el diseño Para la gama S22 Ultra Y los S22 y S22 Plus Son un poquito más Lo que era el S21 Anterior Bueno El diseño es precioso Es muy bonito Pero con estas cositas que yo le he visto Que es un poco incómodo Se hace un poquito grande en la mano Y habrá gente que esto le guste Hay mujeres que van con bolsos Y lo meten en el bolso Y no hay problema Pero yo El hombre Normalmente lleva el móvil al bolsillo A mí se me hace incómodo A mí se me hace incómodo en el bolsillo Me ha costado En el trabajo lo llevaba ahí Se me ocupa todo el bolsillo Lo ocupa En la calle Incluso los pantalones Se me ocupa todo Bueno Repito Y acabo con el diseño Habrá gente que le guste esto Y esto es a gustos Estos son gustos personales El tema de la pantalla La pantalla es No quiero tampoco alargarme mucho Con el tema de la pantalla Es espectacular Es increíble Y es lo mejor que hay en el mercado Y es que aquí no se le pueden poner Pegas a la pantalla De los Samsung Samsung es Es quien manda Y quien reina En el tema de la creación Y fabricación de pantallas Se ve en el día En el sol Debajo del sol En Alicante hace mucho sol Se ve increíble Y se ve exactamente igual Que si estuvieses en un interior El pico de brillo De Nitz Que nos dice la marca Son 1700 y pico Bueno en fin A mí el tema de los números Ya sabéis Quien me conoce Que tampoco me apasiona A mí me gusta más La experiencia de usuario Yo salgo a la calle Y se ve increíble Y eso es lo que a mí me vale Si tiene 1700 Si tiene 2800 Si da 2 millones de puntos En AnTuTu A mí eso me importa un poco Y poco ¿Vale? Me importa que yo lo vea bien En la calle Porque a mí Que por ejemplo Un fabricante me diga Que tiene 1400 nits Y luego en la calle No pegue un boost Y no se vea bien Pues me parecen muy bien Los números Pero luego la realidad ¿Cuál es? Pues es otra Pues aquí no Aquí Samsung de verdad Masterclass En cuanto a creación de pantallas En cuanto a A color En cuanto a brillo máximo Estamos hablando De un panel 120 hercios Que funciona de la hostia 6,8 pulgadas 2K WQHD Plus La pantalla es Impresionante Y aquí no quiero alargarme mucho Vuelvo a repetir Porque es increíble El único Pero Que yo le pondría a la pantalla Y esto es nuevamente Un gusto personal Es el tema De la pantalla curva La gama S22 Y S22 Plus Es panel plano Muy bien Y el Ultra Han decidido apostar Y seguir con el panel Semicurvo ¿Vale? No vamos a decir Que es una curva Super 3D Como antiguamente Que empezaron a hacer Las curvas ahí Efecto cascada Exagerado Ahora no Ahora es un poquito menos Pero sigue siendo curvo Por lo tanto Yo prefiero una pantalla plana Pero bueno Esto es a gustos Y habrá gente Que le guste el tema De esa ligera curvita Que han hecho Porque Tiene sinergia Con el diseño El diseño todo curvito La parte delantera La parte trasera Todo Todo tiene sinergia ¿Vale? Pero Que lo sepáis Que la pantalla En lo que es El acabado lateral Es curvo Si pasamos al tema Del rendimiento El tema del rendimiento En Samsung Siempre es un tema A tratar Un tema en cuestión La gente se cuestiona ¿Cómo funciona? ¿Qué tal van los chips Exynos en Europa? Que nos traen El Exynos aquí El 2200 ¿Qué tal funciona el móvil? Aquí voy a ser claro Voy a intentar ir al grano El móvil funciona Muy bien ¿Vale? A mí no me importa Si es Exynos Si es MediaTek Si es Qualcomm Snapdragon Eso a mí me da igual La verdad Os lo voy a ser sincero A mí me da exactamente igual Si es Kirin Lo que sea El procesador que sea Me da igual A mí lo que me importa Es cómo funciona Cómo va Me da igual Quien lo fabrique ¿Vale? El procesador como tal Funciona muy bien Es que va genial En el día a día Va a ir todo muy fluido Va a ir muy bien A lo mejor no saca más puntos En AnTuTu Que el Motorola X30 Pro Eso volvemos a lo mismo Yo no me meto en ese tema ¿Vale? Yo me meto en el tema De el rendimiento del día a día Cómo funciona el móvil A mí me ha ido espectacular Me ha funcionado muy bien Salvo Salvo Y aquí es donde viene el pero La cobertura Y por lo tanto La batería La cobertura En Samsung Lleva siendo un quebradero de cabeza Durante Hace mucho tiempo ¿Vale? Hace mucho tiempo Que lleva siendo un quebradero de cabeza Y en este S22 Ultra Para mí Para mí No ha sido diferente De verdad Yo me voy a desayunar por ahí con Vicky A una cafetería El FNAC Por ejemplo En Alicante Que está en un interior Y no puedo ni navegar Y le pregunto al chico ¿Tienes wifi? Porque no puedo navegar con red móvil Y le digo Vicky Tú puedes Tú tienes cobertura Y lo tiene ella a tope Pues yo me cabreo Un S22 Ultra 1250 euros Me cabreo Y creo que con razón Y digo Bueno Habrá sido algo esporádico A lo mejor ha sido algo Que ha sido aquí Que aquí Mi compañía A lo mejor Me ha otorgado menos cobertura Me voy a otra cafetería De aquí de mi zona Que está en un semi interior Que está La calle está A tres metros Pero estoy un poquito más Dentro de la cafetería Y otra vez lo mismo Una rayita Y Vicky A tope De verdad No entiendo nada Que modems Usan para la cobertura Samsung Que no me funciona Como debe No me funciona como debe Y me cabrea Y esto se traduce A que luego La duración de la batería Va a ser Pues Menor Porque cuando hay menos cobertura El móvil intenta Recuperar cobertura Y trabaja más Todo este proceso Y hace que consuma más batería Batería Que tampoco es que me haya dado Una duración muy mala Pero quiero puntualizar esto Al principio Los primeros días Los dos primeros días Fue nefasta Tres horas Cuatro horas de pantalla Usándolo bastante Pero tres horas de pantalla Cuatro horas Un gama alta premium Móvil de 1250 euros No me parece una duración correcta Con el paso de las cargas Del día Del aprendizaje Que ha ido haciendo la batería Porque Samsung dice Que aprende la batería Con el uso de cada persona Personalizado Y va aprendiendo Y en el día a día Pues va mejorando La duración Y sí que es verdad Me ha durado Pues un poquito más Cinco horas y media Tres horas y seis horas Ya la he podido sacar Pero tampoco considero Que sea una batería De un móvil De este tipo de gama No una batería Ojo Una duración Una optimización No quiero hacer comparaciones Pero hay otras marcas Y otros fabricantes Que optimizan bastante mejor Sus baterías Muchísimo mejor Y no hace falta Que tengan 200.000 1050 miliamperios Para optimizar una batería Como se debe Y esto es un quebradero de cabeza Y voy a generalizar En Android En Android tenemos Un claro problema De optimización de batería Y este Samsung S22 Ultra Pues no está mal del todo Pero sigue teniendo ese problema ¿Vale? El tema de la batería Pasando al tema del sonido El sonido Bien Como se debe ¿No? Un móvil Gama alta premium Un móvil que suena bastante bien Samsung siempre ha Otorgado a sus móviles Una buena calidad de sonido Y la verdad que en este En este no ha sido menos Un sonido bastante bueno Altavoz pues estéreo Doble altavoz Abajo y arriba Genial En ese sentido El sonido muy bien Y no hay ningún tipo de pera De pero El tema del desbloqueo facial Y por huella también genial Ultrasonico Funciona muy bien Pulsas el dedo y te desbloquea En este móvil No he tenido ningún problema En el Note 20 Ultra Si que le metí caña Al tema del desbloqueo En este no En este ya El desbloqueo es como debe Y como se presupone Que tiene que ser un móvil De esta gama ¿No? O sea que muy bien en ese sentido Más o menos estoy cogiendo todo ya Más o menos estoy ya Acaparando todo el tema Del móvil Estoy haciendo una review Pues como si fuera una charla contigo Me preguntas Miguel oye ¿Qué te parece el móvil? Pues te lo digo todo ¿Vale? De esta manera Y me quiero dejar la cámara Para el final ¿Vale? Estoy haciendo la review completa De cámaras Estoy trabajando en ella Pero la cámara del S22 Ultra Quiero dedicarme un tiempo En esta review Porque Samsung lleva Mucho tiempo Haciendo unas cámaras Que son Pues bastante visuales Bastante efectistas Bastante ¡Wow! Que cámara ¿No? ¿Cómo funciona? Funciona muy bien Y en este S22 Ultra Pues Lo han vuelto a conseguir Ese efecto wow Ese efecto wow Que tiene varios peros Y los peros Os los voy a comentar ahora El tema del zoom No hay otro móvil Que tenga un zoom así Se puede parecer Quizá los Huawei de turno Pues cuando El P40 Pro Plus Con el 10x óptico El Mate 40 Pro Todo ese tipo de gamas De Huawei Que ahora está un poco muerta Por el tema de Google Pero Era una marca Que otorgaba a sus móviles Un zoom óptico brutal Una calidad de procesado De imagen muy buena Y en fin Huawei Daba también masterclass En tema de cámara ¿No? Fotografía móvil Samsung lleva haciéndolo mucho tiempo Otorgando mucho color Mucho efecto viveza Mucho efecto saturación Mucho contraste ¿No? Mucho HDR El rango dinámico Tan hablado últimamente En los móviles Y en las cámaras Pero que tiene un pero Dejando el zoom de lado Que es el mejor del mercado El 3x óptico El 10x óptico Y hasta el 30x digital Hace un procesado De imagen brutal Espectacular Tengo un vídeo de zoom Dedicado en mi canal Lo podéis ir a ver Dejando todo esto de lado Que aquí es espectacular A mí la fotografía del Samsung Me chirría un poquito Yo hago una fotografía Y si no hago zoom Y la visualizo desde el móvil O desde la pantalla del ordenador Pero no la hago zoom Ni me voy a buscar el detalle La fotografía es buena La fotografía tiene un buen rango dinámico La han metido mucho más contraste En esta generación Mucho más contraste Que por una parte no me gusta Porque al final Hace que las fotos Se vean más oscuras Las sombras Estás a veces destrozándolas Entonces el tan conocido Rango dinámico Lo estás matando Porque aquí no puedes Recuperar muchas sombras El saturación Siempre de más en Samsung Pero el tema de la nitidez El tema del detalle El tema de las texturas El tema de la fotografía digital Se nota mucho Una fotografía digital Tú haces zoom Y dices Pero ¿Dónde está aquí? La nitidez real La falta de nitidez Yo prefiero falta de nitidez A veces Ya se la añado yo En edición Que este extra Y este añadido El oversharpering Que se le llama en fotografía En los móviles Es muy común En los móviles Las marcas le meten Más nitidez Y más textura Para que parezca Una foto más nítida A priori Si tú no haces zoom Una foto nítida No haces zoom Y se ve súper nítido todo Pero luego cuando haces zoom Dices Joder Se te caen los huevos Al suelo De verdad No es una fotografía Para mi gusto Que a mí me Me encante No me encanta Yo hago una foto Y hago zoom Me voy a un edificio Me voy a una textura Una cara Me voy al detalle Y veo un exceso De textura Y de detalle Increíble Que luego te puedes ir Al modo 108 megapíxeles Activar el mejorado de imágenes Y para que haga un tratamiento Mira la fotografía De verdad Del Samsung Está muy bien Es efectista Como digo Tiene mucho rango dinámico Trabaja mucho más contrastada La foto Saturación Efecto wow A la gente La subes a Instagram Y le va a gustar Va a decir Guau Que cámara es esa Pero De verdad No me parece La mejor cámara del mercado DXOMAR Que es una marca Una empresa Que se dedica a hacer análisis de cámaras Lo ha puesto como el número 14 Creo Muy lejano De las primeras posiciones Claro Yo siempre entiendo Que la gente se queje De estas marcas De estas empresas Que se dedican a hacer Análisis de cámaras Y que digan Es que aquí han pagado más Aquí han pagado menos A mí me da igual DXOMAR Y nunca suelo estar No estar de acuerdo Ni en desacuerdo con ellos Sino verlo Yo no suelo mirar A ese tipo de páginas Pero Me pareció un poquito curioso Que pusieran al S22 Ultra Como el 14 Tampoco me parece Que sea el 14 Pero tampoco me parece Que esté en una posición Tampoco muy cercana Al pódium Es una foto No quiero tampoco Que me malinterpretéis Ni que penséis Que yo estoy metiéndole hate Al Samsung Porque sí No Es simplemente Mi apreciación Mi sensación Mi experiencia De uso con el móvil Es una cámara que En versatilidad Es imbatible Puedes pasar de la cámara Delantera a la trasera En todas las resoluciones Puedes grabar hasta 8K Puedes grabar en modo director Puedes grabar USB Con USB audio Puedes lo que es el audio Con USB Puedes grabar con Bluetooth El audio Puedes hacer infinidad De cosas con el Samsung Puedes grabar Sacar vídeo por HDMI Puedes utilizar todas las lentes 3x, 10x Con todas las resoluciones Menos con 8K En 4K a 60 Con el 3x, con el 10x Puedes hacer versátil Increíble El vídeo es muy bueno Pero me falla esto Me falla el tema Del over sharpening El extra de nitidez El extra de textura El que haces un zoom En una foto Y veo que las texturas Están como muy digitales No lo veo Acorde a la gama que sería Pero dejando de lado El tema del over sharpening Y todo esto La cámara es buena Es efectista Es una cámara Es una cámara que Le va a gustar a mucha gente A mucha gente Le va a parecer una cámara Muy buena Porque hay mucha gente Que también quiero ir A ese punto de vista No necesite tampoco Ese detalle De cámara reflex En un móvil O que tú El fotógrafo Fotografí en RAW Y luego la edite Y la procese Y le meta lo que es Hay mucha gente Que quiere hacer una foto Que salga bien Que se vea bien En el móvil Que se vea bien En una pantalla normal Y que tampoco Se pone a buscar detalle Para este tipo de gente Pues seguramente Pues todos estos detalles Que yo veo Pues tampoco le parezcan graves Pero yo Yo tengo que ir al grano Yo tengo que ir a A ti como usuario Que a lo mejor te vas a gastar el dinero Pues quiero explicarte Antes de que te lo compres Lo que te puedes encontrar Pero que tampoco quiero Que pienses Que este móvil es Una fotografía mala O un vídeo malo Al revés Vas a flipar seguramente Y cuando te vamos a hacer zoom Ahí se te van a caer los huevos al suelo Hablando mal Sobre todo cuando hagas un 20x Un 30x Y veas que El procesado que va a hacer De esa imagen Es increíble Yo creo que no me he dejado nada Creo que he intentado Abarcar todo de la review Creo que he intentado Pues aclararte Y explicarte De una manera cercana Y transparente Y sincera Mi opinión de este S22 Ultra No creo que la gente Quiere No creo No quiero que la gente Crea que este móvil es malo Ni muchísimo menos Es un pepinazo Es súper Lo tiene todo El Samsung Dx Que tenéis todo en este móvil Es un pepinazo Pero con ese Con esas cositas Que yo he ido viendo La cobertura no es No es muy buena Al menos a mi no me ha dado Un buen rendimiento La cobertura La batería Más o menos Ha ido aprendiendo con el día Con el paso de los días La cámara está bastante bien Pero con esos detallitos Que te he comentado El sonido es bueno El diseño A mi me gusta Es precioso Bien construido Pero tiene ese tamaño Que a mi se me va de las manos Y bueno En general Un móvil que está muy bien Que 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 seguramente te lo compres Y te va a encantar Pero que tiene algunas cositas No ningún móvil Y esto quiero como finalizar La review de esta manera Ningún móvil Va a ser el mejor en todo Siempre hay algún Algún móvil Siempre tienen algunas cositas Ningún móvil puede ser perfecto Así que nada chicos Espero que os haya gustado La review que he hecho De este S22 Ultra Si os ha gustado Ya sabéis que me podéis apoyar Pues es sencillo Es gratis Dando un buen like Suscríbete Si no lo estás ya Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!